Bienvenidos, bienvenidos a todos, que bueno, que bueno que estén aquí en este maravilloso video, es el segundo capítulo ya Vamos a iniciar ya el recorrido, vamos a preparar la moto, vamos a listar todo el equipaje de esta moto Vamos a instalar los accesorios para viajar en esta moto como es, o sea, vamos a dejar la moto perfecta para viaje Y bueno, bienvenidas y bienvenidas, disfrutar este viaje, vamos a disfrutarnos este viaje Y recuerden estar muy atentos, estoy viajando siempre súper atentos porque no sabes en qué momento va a pasar algo como esto Bienvenidos Gracias vamos a poner el protector del radiador vamos a instalar esto y vamos a aprovechar también para instalar el protector del radiador allá, allá vamos iniciamos el recorrido por Colombia, actualmente nos encontramos en la ciudad de Palmira de Palmira vamos a ir hasta Medellín, vamos a pasar por Tuluá, por Pereira, por Manizales y llegamos a Medellín, y después de Medellín vamos a la costa de Colombia, vamos hacia Barranquilla, la idea es disfrutar el viaje del sol, esto es una guía, posiblemente visitemos lugares que no estén planeados también, el sol habrán sorpresas, obviamente la idea no es que el viaje sea cuadriculado, no, vamos a un sitio y de ese sitio podemos ir a nuevos lugares y ustedes pueden también poner en los comentarios que lugares quieren que visitemos aquí estamos tomando la foto, se ven pendientes, cuando vean esto, posiblemente ya no estén acá, y se quien sabe de dónde, lo mejor que uno puede hacer es decidir y arrancar y ya y a la final esperar que todo esté perfecto, la perfección a la final es miedo, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse aquí estamos tomando la foto con los colombianos y están aquí presentes, ya te había visto lo primero que vamos a hacer es alistar la moto para que quede ya perfecta para el viaje, entonces acompáñenme, acompáñenme, vamos a hacer el mantenimiento a la moto, le estaba colocando el protector del radiador para que lo proteja de las piedras porque vamos a estar pasando también por destapados, entonces vamos a preparar la moto, vamos a probar la moto cómo está con el mantenimiento que se le realizó, también vamos a probar las cámaras, los equipos también que vamos a estar llevando, recuerden que este viaje es en una moto leite, una moto que está hecha también para velocidad y recuerden siempre estar súper atentos cuando viajen en moto y hasta a pie también cuando caminen, siempre hay que estar pues atentos porque hay mucha influencia también, se apetece muchas influencias, entonces si tú vas atento puedes solucionarlas y evitar accidentes, bueno. Se le hizo el cambio de aceite, se le realizó un mantenimiento general a la moto, incluso vamos a ir a probarla en carretera para ver cómo quedó y para ver cómo quedó en sala la guayalizó. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Si nos sale volando lo agarresé soporte y resiste Bueno, bueno, aquí estamos dobando el sonido, vamos a ver que tal se escucha, creo que se va a funcionar mejor, el viento, no sé si están en favor acordes, hay un el micrófono, es un interno de la cámara si, creo que vamos a ver listo, vamos a probar aquí el audio en este puente de la autopista sur de Cali de regreso, de regreso uy, se cayó alguien ahí uy, uy, en la juega en la juega se cayó alguien ahí uy, marica vení, boludo, que fue eso ahí que se me ha tirado ahí, huejón es como meditar una especie de meditación porque estás concentrado es en la práctica es meditación conciente hágalo, hágalo y ¡Gracias! ¡Gracias!